hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos a su canal ccx escuela yo soy el chef el carmacho y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una deliciosa crema de brócoli por supuesto a partir de una salsa de chamel que podrán aprender a hacer en este canal bueno pues vamos a ver nuestros ingredientes muy bien amigos pues para hacer esta rica crema de brócoli necesitamos lo siguiente salsa bechamel un poco de sal de grano nuestro brócoli martequilla sal pimienta y un poquito de consomé de pollo nada más bueno pues vamos a nuestro procedimiento bueno aquí tengo yo agua que ya está agua solamente le voy a poner un poco de sal de grano no es suficiente para posteriormente ya está prendida y quiero que hierva perfectamente porque recuerden que todo lo que sea verde para que tome un color mucho más verde mucho más bonito se tiene que cocer a partir de agua caliente de agua hirviendo que en este caso agua y sal escocer a la inglesa esta agua hay que llevarla para ver que esté lo suficientemente salada para darle sabor a nuestro brócoli muy bien nuestro brócoli lo vamos a lavar bien por todas partes aplicamos esta parte y vamos a partirlo nada más en pedazos más pequeños para poder cocerlo de una manera más uniforme nada más este lo podemos ocupar de todos modos lo que es el tallo para otro tipo de guisados por ejemplo la comida oriental se ocupa mucho de este tipo de producto sería el tallo que sin problema vamos a ver nuestra agua ahora si nuestra agua está hirviendo este es momento de agregar nuestro brócoli ahora vamos a cocerlo hasta que esté bien pero bien cocido perfecto ya están bien cocidos bien hervidos nuestros brócolis vean el verde un verde precioso como para acá para posteriormente continuar con nuestra crema de brócoli parece el tallo lo puse de esta manera y lo metemos después porque queremos para otra parte de la preparación como para que tengas otros pies vamos a venderle esta ollita de este lado vamos a poner una cucharada de mantequilla muy bien y de este lado vamos a licuar nada más este brócoli para hacer un puré llegamos con un poco del agua de cocción solo un poco perfecto y vamos a incorporar aquí nuestro puré a nuestra mantequilla para que empiece a tomar sabor sofreímos un poco esto recuerden que aquí nada más tenemos sabor a salecita un poquito de sal nada más pues estamos sofriendo en mantequilla esta misma este puré que tenemos aquí sazonamos un poquito con pimienta con ajo poco no mucho está un poco de consomé de pollo está deliciosa realmente y por último vamos a agregar nuestra crema nuestra salsa perdón bechamel dejamos que hierva y está lista nuestra crema de brócoli miren aprovechando vamos a utilizar esta poquita salsa de chamele que me quedo aquí de este lado pero quiero que vean cómo se hace una salsa de queso de queso muy rápido muy fácil a partir también de una salsa de chamele yo aquí tengo diferentes quesos tengo este queso provolone que está de lujo que vamos a ocuparlo queso provolone vamos a poner un producto de queso manchego de queso manchego sabor chile manzano por supuesto de la quesería de chef y también para enriquecer esto y darle un sabor mucho más sabroso que les parece un queso de ajo que también está de lujo esos quesos los vamos a licuar aquí nada más una cucharada de mantequilla le prendemos vamos a probar esto de que está listado porque está muy buen sabor está bueno a queso sabe rico ahí mismo le vamos a poner un poquito de consomé de pollo pero un poco licuamos nuestra crema de brócoli aquí está está muy bien sofreímos nuestra crema y esta podríamos denominarla una salsa mornai ok pero por supuesto también tiene diferentes sabores vamos a llamar salsa de queso nuestra crema de brócoli bueno pues aquí tenemos nuestra deliciosa crema de brócoli así nos quedó y aquí podemos mostrar también esta deliciosa pechuga de pollo rellena de doxiel bañada en una excelente salsa de queso le podemos llamar también salsa de tres quesos bueno amigos pues muchísimas gracias recuerden de suscribirse darle like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego y